¿Puedes cantar otra vez la canción de la cerveza? Pedro, ¿quieres que la cante? Ahora vengo Dani Si me juras que no me grabes Te lo juro Vale Venga, ponme una cerveza Una doble ración de cerveza Es si tengo o no tengo razón Una tripla, una cuádruple, si puedes una tínuple camarena Y ya existo mi infinita cabal Yo me ponía hasta colorado Y este es el que sobra la cuna Y yo quiero una infinita cerveza A ponerme borracho hasta los dientes Y ya soy bueno, bueno, feliz Y de bajo del sol me tomo cuatro Virgen y casi cinco horas La, 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 la Si queréis invito a una, o dos, tres Todas las que da Y yo tengo muchas Bueno, queráis, te invito Te lo juro Y me voy a perder a ti Y yo tengo cerveza Lo está grabando, lo está grabando Y ya está Ay, canta otra Canta otra Que no está Que a Pedro no lo escucha Pero le está parciendo el culo Vale Cuando tú digas Ya Venga, ponme una cerveza Una cerveza Una cerveza Que si tengo No tengo razón Una triple Y una cuádruple cerveza Y si puede Una quinta camarera Una sin sufre Y la semia La séptima Y ya si puede Es infinita Ya Yo con infinita cerveza Me pongo hasta los dientes Hasta que yo me esté Muy feliz Con infinita cerveza Yo invito a todas las que quieran Y hasta debajo de los ojos Yo me tomo 5, 6, 7 y 8 Con el Fabi Lolo 0, 1, 4 Con el de Cartemur YouTube Con el Miguel Chimenea Y con el Lolo 0, 14 Trucho Y la patrulla carina Lolo A mi poco Y si quieres No, no Y si quieres Pero por no me hablai Por no me hablai Por no me hablai Por no me hablai Por que soy Que salta su gola No, que estoy dando Para hoy Para mañana Para Para un momento Dani Para Dani 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 ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, sí ¿Cómo te queda Si esto está Si ahora mismo Esto lo subo a YouTube? ¿Qué? ¿Cómo te queda Si esto ahora mismo Lo subo a YouTube? ¿Qué? Me quedaría bastante mal Ya no serías mi amigo nunca más No te volverías a hablar nunca Serías mi amigo Me desuscribirías de pana Te darías 10 mil No me gusta Con todos los dispositivos que pude Suelo, suelo, suelo que broma hombre que solo que solo que broma dani que su regla que se le ha grabado el vídeo que ha visto antes